Así Siempre que me llamas y me dices cuando tú me amas Siento que mi mano se me recibe y me hace falta Y cuando tú me estás, no me puedo encontrar Siento que no me disteza cuando me amas Por eso tocame y toma mi sangre Bésame, bésame despacio Tócame al corazón, que cierre a los ojos Bésame un poquito, dame tu corazón Por eso tocame y toma mi sangre Bésame, bésame despacio Tócame al corazón, que cierre a los ojos Bésame un poquito, dame tu corazón La de Evo Siempre que me llamas y me dices Cuando tú me amas Siento que me importa sentirme así que te haces mal llamar Y cuando tú me estás No te puedo encontrar Siento que no me he tristeza cuando te vas Por eso no me he pedido más distal Bésame, bésame Despacio, toque al viento los ojos Te quiero ver a los ojos Bésame por tu viento, toque tú Por eso no me he pedido más distal Bésame, bésame Despacio, toque al viento los ojos Te quiero ver a los ojos Bésame por tu viento, toque tú Por eso no me he pedido más distal Bésame, bésame Despacio, toque al viento los ojos Te quiero ver a los ojos Bésame por tu viento los ojos Por eso no me he pedido más distal Bésame, bésame Despacio, toque al viento los ojos Te quiero ver a los ojos Bésame por tu viento los ojos Por eso no me he pedido más distal Bésame, bésame Despacio, toque al viento los ojos Te quiero ver a los ojos Bésame por tu viento 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 los ojos